Y los elementos de la Fuerza Armada que participan en la Fase 5 del Plan Control Territorial recibieron nuevo equipo de trabajo, entre estos cámaras que registrarán los procedimientos. Veamos más en el informe. Casi 300 detenciones de personas perfiladas como pandilleros se han realizado en el Cerco Militar en Sollapango, a pocos días de que se cumpla una semana de la medida. Las autoridades aseguran que con la implementación de operativos en al menos 40 puntos del municipio ya se han recuperado barrios y colonias asediados por criminales. Hemos seguido realizando operaciones de diferentes índoles. Hay cuatro viajes, hay casas seguras, hay operaciones de extracción que se están en puntos de control vehicular. Todas esas operaciones son las que nos están dando como resultado la captura de esos delincuentes que se habían quedado escondidos en el municipio. A este día ya llevamos 275 pandilleros publicados y ya están ellos en el proceso que hace la Fiscalía para presentar los cargos de cada uno de ellos. En el marco de la Fase 5 del Plan Control Territorial, el ministro de Defensa realizó la entrega de nuevo equipo de protección para elementos del Ejército. Entre estos, una cámara que registrará el proceder de los soldados cuando intervengan a las personas. El soldado con esa cámara anda grabando, al mismo tiempo que está trabajando, anda grabando todo lo que él hace. Entonces, por lo tanto, ahí nosotros nos damos cuenta si ha hecho algo incorrecto o si alguien lo acusa de que ha abusado del mando, pues ahí está, queda todo registrado lo que él haya hecho. Se han entregado también 1.300 cascos balísticos, que también hemos entregado las placas balísticas. Como les digo, ya en la medida que venimos obteniendo recursos, en esa medida venimos equipando mejor a la gente. La inversión para el equipo fue de más de un millón de dólares, de los cuales 172.000 fueron destinados para las cámaras. Carla Araniva, Red Salvadoreña de Medios.